Man, yo me acuerdo cuando Cam y Silver estaban cogiendo, güey. ¿Qué? ¿Qué pendejo? Pues cuando fui a dormir a su casa, estaban cogiendo. No mames. El Silver estaba gritando. Ah, no, Cam estaba gritando. Esto es actualizando, decía. Y el Silver, les go, algo así, no, amor. La Cam gritando. Silver, basta de actualizarme, por favor. Y el Silver, tengo que meterlo, parche. Espera.